25. Muy bien, buenos días, compañeros, colegadores, asesor cínico, licenciado. Iniciamos la sesión 24 de la Comisión de Indicación de Reglamentos, jueves 24 de mayo de 2018, siendo las 12.35 punto, damos lectura a la orden del día. Lista de asistencia y dedicación y coro, aprobación de la orden del día, bienvenida a los asistentes, como cuarto punto, reelección y autorización de manuales de servicios médicos municipales, aprobación en lo general en lo particular del reglamento de capacitación, aprobación en lo general del reglamento de comunicación interna, reelección del reglamento del abogado público, puntos varios y clausura. Estén a favor de la orden del día, favor de la orden del día. Bien, muchas gracias, compañeros. Con punto número 1, la lista de asistencia y le doy la orden de los asistentes. Pasamos al cuarto punto, donde dice, revisión y autorización de manuales de servicios médicos municipales. En este caso, recibimos un oficio por parte del director de servicios médicos, donde nos están mandando los manuales, pero como no nos corresponde nosotros a la comisión de edilicia, nos vamos a tornar a lo que sería mayor, administrativa. Gracias. 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 Pasamos al quinto punto, aprobación de la operación en particular del aislamiento de capacitación. Gracias. 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 Esa es de manera general. También se habla de sanciones. ¿Por qué se habla de sanciones? Porque haremos servidores públicos que debemos de tener esta información, asistir a una capacitación de tal trascendencia porque va a marcar la pauta a partir de este 2018 de la ley de transparencia, donde nos dice que tenemos que tener esta capacitación de PBR y CED, que es lo que nos va a llevar a una administración efectiva en cuanto al uso del dinero. Entonces, si no tienes un proyecto bien definido, aquí se une el plan, se une la contraloría, se une la contraloría, se une la contraloría, y aquí lo menciona. Entonces, son siete dependencias que forman el UTEP, la Técnica Especializada de Transparencia, que son los que nos miden año tras año. Entonces, nosotros nos piden, en cuanto a capacitación, que demos un informe bien detallado, con rujo de detalles, en cuántos asistieron, a cuáles cursos, en materia de PBR y CED, quiénes fueron, con nombre de apellido, subir datos, constancias, facturas, quién dio los cursos, si esa persona que dio el curso, el robador del servicio, tiene la capacidad de darlo, el currículum de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este reglamento, de manera general, es lo que encierra, ¿no?, las obligaciones de asistir a un curso, que debes de tenerlo, y el conocimiento que debes de adquirir, para poder hacer tus proyectos, y pedir tu financiamiento, cada año, cada ejercicio fiscal? Correcto, a ver, duda, pregunta, inquietud, sí, nos supone que es obligatorio, la capacitación, ya hay sanciones para el suelo público, que no vayan, pero aquí no habla de los horarios, todo como sugerencia, y por la experiencia que tuvimos en los cursos pasados, se hacían los cursos en hora de trabajo, tanta gente llegaba, y decíamos, no hay nadie, porque tienes que saltar en el curso todo. Y, siempre, incluso, lo que te da con fuerza, con lo que sienten, ¿por qué no es importante? ¿Cuándo te das 4 de la tarde? Por el sábado. Voy a hacer un gran ronco de que, no, es que cómo vas a saltar, es que cómo vas a saltar. Aquí la pregunta es, lo aplico a lo personal, yo no pude ir a varios filos, porque tenía un montón de gente que ya tenía. o la misma de que, entonces, yo creo que sé que dejarlo bien, explicar un reglamento, el horario de capacitación, si bien, a lo mejor la gente que está en atención al público, con zonas cajeras, con zonas, o la gente que está en contacto, manejar los horarios y establecernos de acuerdo a la carga de chamba. Hay cursos de pensión, y resulta que era quincena, y todos están en curso, y todos, los cuantos corones están esperando a millones de... Tienen que hacerse un rol ahí, para que mañana quede... Pues ahorita mando estos coros, el paciente, ¿cómo mando estos coros? Porque, pues, hay oficinas que no pueden esperar. Fíjate, fíjate que esto ya lo hemos visto, y generalmente nosotros hacemos de dos a cuatro cursos, de dos a cuatro eventos en el mismo curso. Es precisamente para evitar que la dependencia de quién es hora, pero no es horario. Los horarios han sido a veces, bueno, en su mayoría, en el 95% han sido horarios laborales, y la hora se tiende para el resto del medio, de los sobrenumerarios, de horarios de oficina de ocho a cuatro. Hay que ser conscientes, sí, es cierto, aquí no te habla de... No te habla de las horas, pero sí te habla de una justificación. La sanción no es porque dejes de asistir por lo que quieras, o sea, es obvio y es entendible, y aquí te lo dice, sin justificación y tal. Pero a ver... A ver, vamos viendo la parte del cuerpo, pues. Los niños que dicen, yo voy a... a mover esta hora de la votación, voy a votar por uno de tal, para que hagan bien su chamba. Sí, no, no, no. Que los mandas a cursos, y votarte por una persona en el público, no todos están en cursos. O sea, la gente se molesta. Sí, es que tienes que ir... No sé si realmente está aplicado los horarios o... No, no trae, bueno, no trae ni horario ni, en este caso, un rol, pues. Para lo mejor, sí, un equipo marco donde se cuadre, la dependencia de capacitación procurará tener un rol de asistencia a los cursos que no afecte el desempeño de las distintas dependencias del gobierno municipal. ¿Qué tal? De hecho, de hecho, sí se lleva a cabo, pero no está en la... Claro, claro, claro. Si, aquí está en la... A lo mejor hay un tema de la obligatoriedad, de la misma opinión de capacitación. les comento esto también en cuanto a las sanciones dice el artículo 35 la página número 7 dice cuando el empleado público que de forma injustificada falte a un elemento de capacitación de forma injustificada falte a un elemento de capacitación en materia de PBR es lo más importante lo que nos pide la naturaleza del Estado aún habiéndose de convocado en tiempo y forma será creado una manifestación verbal por dicho incumplimiento estamos hablando pues que de manera no está terminada es una manera nada más verbal a reservar pues de una justificación yo que le apunta yo que le he tal o cual situación o sea esto no va a ser igual exactamente más o menos mejor no lo que le hago por la participación por la participación por la participación por el personal para que el servicio público no sea afectado muy buen punto perfectísimo entonces muy bien señor sindicato muy buen punto ¿alguna otra observación compañeros? no entonces lo podemos aceptar en general y en la siguiente reunión le agregamos ese concepto ¿no les parece? cuando suba se me está bien ya para ¿tienes que había una pasada a las actuaciones? con Paco se daba pero en la en la en la en la en la en la yo a veces te doy otra pasada y te voy a empezar porque aquí es cuando Paco es una si es igual que no los documentos que lo conocimos no, bueno pero es que deben de ser y de repente si tú ya lo revisaste ya como tezotológicamente no las detectas y es bueno que hay nada más especialmente para las puntuaciones y si es alguien gracias a su comentario los que estén de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular a veces no le agrega de ese artículo más por favor de manifestarlo muchas gracias y no es con base en base a muy bien María le va a hacer el fondo chavales perfecto pasamos al punto 6 punto 6 profesión de comunicación interna o sea un punto pues si si bien este reglamento aquí se pone nada más para los farmálices en lo general por el concepto de que es sustentable a modificaciones entonces para irle dando el primer avance se está trabajando todavía pero quería adelantarlo con ustedes para que se vayan empapando de lo que queremos hacer ya que estuvimos en alguna reunión de trabajo breve y breve con el licenciado José Manuel Casillas de informática entonces queremos involucrar a otros actores que ya levantamos y dando un paso a nuestro papel diferentes actores que nos apoyen a ver más más congruente el reglamento interno oficial digital para el Instituto de Patitlán entonces se los dejo para su análisis y en lo general y seguiremos aportándole más para tener ya una más oportunidad de la Bueno, aquí dice comunicación interna digital, entonces aquí habrá que ponerlo digital y la intención, me imagino que este reglamento nos llevará a establecer los medios de comunicación, quiero pensar para uno de papel. Y de ciencia, ¿no? O sea, de vaquedad, de practicidad, y ahorro de papel, definitivamente. Cada, ojalá, cada día se logre, desde que iniciamos la administración, lo comenté, lo manejé. En vez de que le entreguen todo el legado, pues que le entreguen en forma digital, es más fácil, este, si hubiéramos, este, dar una participación para un aparato, que todos los puestos iban a parar, pues caerá ahí todo y estar haciendo soluciones, ahí sería mucho más. Pero bueno, le dijeron que no hay dinero, cuando entramos, entonces... Cuando salimos. Cuando salimos en el taco, no hay dinero. No, ahí está la única de que alguno no... A ver, no hay dinero. Pero imagínate... Si, si él no lo... Nada más que te hablar de la impresión de la saga cuando estaba hablando ahorita. Con eso. Y trabajando si lo complemento, porque sí. Entonces, es más fácil ver una observación digital en Uruguay para ver. Ya hay maneras de hacer tus correcciones, señalar todo eso. Y aparte, pues, estás modernizando. Porque mandar los oficios, por ejemplo, nosotros todos ya los oficios que ya recibí los contratos de los finiquitos. Ahora, mando oficio para allá, ahora para allá. Si te llevas... Aparte del tiempo, te llevas... Porque el sacra de lobo... No funciona la portafolgadora, o que hay más allá, no sé cuantas cosas... Y el gasto en papel, en impresión. En la página 5 dice del portagüebre, un título, portagüebre. ¿Qué es web? ¿Qué es? ¿El artículo? Dice capítulo 5 del portagüebre. El portagüebre. El portagüebre. ¿Qué es web? ¿La web? No, no. ¿Qué significa? ¿La web es el Word? ¿El Word screen? Algo así. ¿El artículo 0 es la gran... Sí, claro. Sí, pero tiene un significado así de signos. Porque la red es net. ¿Recuerdas? La net, la red. Supongo. Supongo sobre el portagüebre. El portagüebre, el portagüebre, el portagüebre, el portagüebre. Eso. Por ejemplo, la información que se encuentra en la dirección determinada del portagüebre. Por ejemplo, este vocablo de inglés que significa red, de la araña o maya, el concepto se utiliza en el ámbito tecnológico. O sea, que es una palabra nueva. O sea, que es una palabra nueva. O sea, que ya lo habló. No, 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 no. Un portagüebre es Word, White, Web. Para la gente, la la gente. Exacto. Entonces, supongo que se ponga... Definiciones en el cuarto. Lo respecto del presente reglamento, se entenderá Word. O sea, el web es una palabra nueva. Si esa es tu... Es una palabra nueva. No, no. No tiene... No tiene... Y es inglés. O sea, es un inglés. Pues es que no hay un favor. 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 Si eso es. No hay un favor. Es una información más popular para la transmisión de datos. Otra vez, de... Cosas del diablo. Vamos a ver. Y nos salen mucho de... En mejores mil ánises, que se nos han dormido. No, no. Y a ver el decreto cuando digan... Qué manchado. Entonces, al igual que el anterior de capacitación, solicito su aprobación para su análisis del reglamento de comunicación en términos digitales. Igual, este sería para análisis. Nada más para análisis. Y posterior a aprobación. Y posterior a aprobación. Gracias. En cuanto a la revisión del reglamento de comunicación público, es nada más comentarles que con anterioridad ya se había enviado a colegios de arquitectos, y el colegio de ingenieros, con fechas posteriores, desde el 14 de noviembre del 2016, por lo cual no hemos tenido ninguna respuesta ni comentarios al respecto. Entonces, es nada más comentarles particularmente antecedentes de la comisión, de que se va a elaborar un oficio como un último acto, con una fecha determinada, unas dos semanas, si no tienen ustedes convenientes, para que no se hagan llegar sus propuestas. Es que, por ejemplo, tenía un artículo controvertido, que puede generar controvertido, porque al final de cuentas le generaron un gasto al funcionador, y una obra, el monístico. La idea de la razón madurada del regidor, Riqui Ramírez, y el departamento de la República, tiene lógica, sí tiene lógica, sin embargo, como muchas de esas medidas innovadoras, pues, ¿para qué es un apoyón de la regada? En la lógica es, si tú haces un funcionamiento, cuando el funcionamiento lo termina, el municipio lo recibe, y desde ese momento el municipio va a tener alumbrado de ese funcionamiento, aunque no esté habitado, y aunque pase a lo mejor un año, o dos años sin que esté habitado, pero ya lo recibe el municipio, y es lo que era el municipio. Y además, como no está habitado, y muchas de las lámparas se vandalizan, se pierden, se rompen, y todo lo que se dice, y todo lo que se dice. En la propuesta del regidor, en la propuesta del regidor del regidor, es que el municipio reciba el funcionamiento, pero firme un convenio con el funcionador, para que el costo del mantenimiento y las cotas de electricidad del funcionamiento sigan inviertas por el funcionador, hasta que el funcionamiento tenga el 50% de densidad habitacional. No es que lo venda, porque de nada no sirve que vendan los botes, pero no están fraccionados, y ya tienen la obligación de pagar un... No, 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 no. Pero hay mal en caminada. Sí, o sea, hay un ejemplo real. Hay un ejemplo real. El fraccionamiento de con él, lo terminaron, entregaron, y entregaron las... con la infraestructura. Pero no están prendidas. No están prendidas. O sea, hay vandalismo, hay narcotráfico, hay... Lógico. Y hasta pareditas... Este... Tienes felices. Yo voy a querer decir, Armando, de veras, prendan dos, tres dulces, nada más. Sí, porque en el día de... Esa es la cosa. Al un grado complico, al un grado complico dice, yo no las prendo porque no se necesita. ¿Y por qué cuesta? No hay más horas de salida. ¿Y por qué cuesta? La idea, en el fondo, es de que ese grado no le cueste al municipio. Que el fraccionador esté en el circuito, y que el fraccionador siga parando en la comprada, hasta... ¿Por qué no promocione? Ahí el Congreso que esté perdido, que está promocionando sus locos. El problema es que se acabaron ya los aburritos y el primer parquecito se lo pagaron. No, claro. Mira, ya vamos a mirar eso. No, qué tristeza, no las regirías. No, pero las regirías... Hay muchas, 8 millones de personas tiradas de trabajo. Y mañana está igual. El parque... ¿Sabes qué es eso? Y dilemos, por parte del Parque Cicletico y Cicología, hemos sido las veces que usted quiera preguntar. Y hoy además, el reciente está igual. Ahí se tiene que pensar en una manera en que involucres a los habitantes en alguna actividad dentro del parque, o le desvira eso, porque eso es un... Le digo algo. Y si cambias el que te dio, ¿quién 85 meses te hicieron? Ah, y va el que te oye. Va en este tema, su te marcha, y nos está en el parque. No, está ahí, está ahí. No, está ahí. Platicaba de con varias personas que trabajan en el estado. Ya no, 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 ya no. Le digo algo cuando iba, cuando iba, no teníamos pasar, No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y si te encargaba de poner plantas, plantarárpoles. De verdad, la reciente era que vivían y se acostumbra y los equipones sobre las plantas, y habían plantado sus puestos. ¿Y de cuál está la noche de la plazoneta o de nuevo? No, está el mundo del nuevo. Ah, del nuevo. O pinche elegido. No creo que de por cien. Ah, es un... es un... es una tristeza. 8 millones de pesos allí, una patada sin la patada. Pero, ¿no había criticado a ese reloj aquí? No, no, no. No es tema. No es tema. No, no, no. Ok. Bien. Oye, este... Aquí estamos, ahí como si quieran ahí. Yo sugeriría, si lo considero un tema delicado, insisto. No es mala idea. En un sentido de justicia o de cuidar los centavos públicos, no es mala idea. Yo sugeriría que la siguiente sesión, cuando nos analicemos, le pites al regidor Chiqui y nos dé otra platicada sobre el tema. Bueno, al mando el que... y al regidor el que... Porque yo quisiera tener una decisión. Yo lo veo tarde en cuanto a tiempo de probarlo, porque sigan ganando la coyota, pero hay que hacerlo. Igual el trabajo que vamos avanzando con cautela, con cuidado... No, y además, ¿sabes qué? Pues, ya hay un trabajo... No sé si aquí hay alguien de la Comisión de Regulado Público, porque yo no voy a hacer unas dientes, pero, pues, de uno a otro, no hay una decisión. Y es un trabajo que hicieron. O sea, ahí es un trabajo que adelantaron. Ya es un análisis, ya se hizo el análisis del ahorro que tendría que toda la serie de públicos que le dejaría de... ¿Pueden hablar de los terceros? Pues te van a... Alombrado público que... El Comisionado Inclusive Enrique comentó que hasta el tipo de lámparas, a la hora de recibir por parte de obras públicas, que no dependen de las cuentas que al mes ya no sirven. O sea, que todo eso, la idea que quedara regalentado, o sea, cierta calidad de las lámparas... Yo le he... Sí, claro. He hablado a Armando Bautista. Como unas... Algunas veces, ¿no? Me cuesta el contacto con él para que nos mande sus... sus comentarios o sus... sus informaciones. Con él vale la pena que tú eres tú. Que lo que venga y que lo padece. Pero... Y no... La verdad, me dice que un día, un día, un día, una semana, sí. Lo voy a ver directamente. Pero con el regidor... El regidor... El regidor... Perfecto. Perfecto. Entonces, este... Ese es más que nada, ¿no? El primer detalle. Que ustedes se den cuenta, pues, que... Vamos... Vamos a invitar... Como última instancia, ya a un recordatorio... a... al colegio de arquitectos y al colegio de ingenieros. Así que le pido sus aportaciones. Esa es la recorregulación... No, no. Es que sí se les... Sí se les mandó. Es que aquí está... Aquí está una copia. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, eh... Muy bien, nos estén de acuerdo... Es decir... El mandal de su oficio... dándole una fecha en dos semanas estimadas para su última propuesta, si no, pues sería como son los cuantos que tenemos. Nada más que se va a quedar un oficio al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, recordándoles que en dos semanas sería la fecha máxima de recibir sus propuestas en cuanto al reglamento del Estado. Y se formulará, y se formulará, y ha nombrado un colegio previo a la aprobación del libro. Previa a la aprobación. Y... Ya, ya. Los que estén de acuerdo, por favor, a manifestarlo. Muchas gracias, compañeros. Puntos varios. ¿Quién es? Sí, en puntos varios, tenemos un comentario que nos hizo el licenciado de la normática, José Manuel Casillas, al regidor Morretti y a su servidor, a la manera de este, el camino de trabajo, sobre el reglamento de la informática, el licenciado, contra el maldito digital. ¿Quién es que se aportará algo sobre la práctica, por favor? No, bueno, ya lo que se le comentó fue que no se tiene una propuesta así ya concreta, hay que poner a trabajar a Marco, para que, como él no tiene nada que hacer. No, la propuesta que se le hace, lo que pasa es que ellos quieren un reglamento, sobre todo con la finalidad de ahorrar papel e impresión. No tiene que ver con el otro de información y de la forma, es como parte, este es exclusivo para ir licenciando la parte de ahorrar papel y limitar impresión. Entonces, le comentábamos que lo que puede hacer la comisión es decirle a Marcos, voy a comentarle a Marcos si tiene tiempo, que se coordine con las áreas que estarían directamente involucradas en este tema, que podría ser, obviamente, informática, pero ellos tienen una base, ¿no? Sí, ya tenemos una base. Sí, ya tenemos una base, pero obviamente no está completo. Y con comunicación, de lo que se trata también, con sindicatura, para que nosotros pueden dar una cuestión legal a alguien de sindicatura y Marcos, para que trabajara en una propuesta ya concreta para entonces sí analizarlo en la comisión. Porque analizarlo ahorita en la comisión si nos trae muchas dudas, nos trae muchos de faltantes por ahí. Y otra de las cosas que se les comentaba eran los tiempos. Yo les decía que por ningún reglamento es de aplicación general, o sea, no es saber si quieres, ya están en el reglamento, estás obligado a cantar. Y no es lo mismo, hablando de ese tema, digitalización, cosas de esas, por un ejemplo, el área de informática, que está muy metido en ese rollo y que puede avanzar, o tiene la facilidad de avanzar mucho, con Ojo de Agua de la Antilla, o con Tecomatlán, que son las comunidades más alejadas y que tienen más deficiencias en estos temas de comunicación digital. Sin embargo, si sacamos un reglamento, pues es aplicarlo para todos, dinero que a todos. Entonces, había que afinar esos detallitos y que lo fueran, de alguna manera madurando. Yo decía que en ese sentido se podría avanzar, que ellos hicieran un manual de operaciones para ver en qué áreas se podría avanzar más rápido y en qué otras no. Él dice que tiene la necesidad de un reglamento para, de alguna manera, poder obligar a las diferentes áreas a que hagan las cosas como mejor le conviene a la Administración Pública Municipal. Entonces, la propuesta es esa, que se pase y que Marco Pallito tiene algunas reuniones de trabajo con ellos para que se avance en una propuesta de reglamento de comunicación. Comunicación interna. el reglamento de comunicación digital y informática. El objetivo también general que nos manifestaba es que ya cuenta con infraestructuras, es el Internet, él ya cuenta con infraestructuras, dice si mañana no deja que mañana ya tiene, ya lo tiene todo a la mano, pero no nada más echarlo a la policía bendita. Claro, es que si lo puedes hacer, pues, si lo puedes hacer. Sí, pero hay cuestiones que deben de afinar, ¿no? Las cuestiones legales, firma digital, recepción de documentos, los pagos, los niveles, los intereses, las claves de enderezo. Las claves de enderezo a cada programa, entonces, es una clave única, los más involucrados, los sublocrados, los más involucrados, pues, igual, de manera integral, ya la reformación del patrimonio correcto, e igual, también es modificable. entonces, como un tovario, este, queda la propuesta de quitarlos. ¿cuántos tiempos? Sí, nos quedan cuatro meses de esta administración. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Junio, julio, agosto, septiembre, 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 nada más. Entonces, pensar en tiempos, hacen estos trabajos, pasaron 15 días, se torna la comisión, pasaron los 15 días, la comisión es para revisión, hay que esperar los 15 días, ya van dos meses, y los que lleguen van a estar, prácticamente, ¿cuánto llegas con Chachín? ¿Qué va a estar así? Este, no, gracias, no, 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 en medio de las grabaciones, pasándose, pasándose a la posibilidad, ¿qué pasa acá con Huércima? Porque creo que tiene una serie de números de análisis, ahí se ve. ¿Con ellos? ¿O sin interrumpo? Sí, ¿y la conmática? ¿Cortura, conmática? ¿Cortura, ¿Cortura y marco? ¿Y marco? ¿Marco, Marcos? ¿O cómo es? Marco António. ¿Marco António? Bien, los que estén a favor de la propuesta ya mencionada, que en algún punto va a haber que tener monedos, un comentario adicional, ¿Nada, Chavita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ¿no está bien? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, siendo las 13, 13, estamos terminados.